35 estudiantes de tercer y séptimo semestre en el programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Amazonia exhibieron sus productos finales en el marco de la actividad titulada Ingeniería de Alimentos a Escala en Movimiento. Es una estrategia pedagógica que venimos desarrollando ya hace 15 años, quienes llevando a cabo, poniendo en práctica el conocimiento que adquieren las diferentes asignaturas, en este caso, los de tercer semestre, la asignatura de dibujo y ingeniería y los de séptimo semestre, la asignatura de procesos lácteos. El día de hoy, los de tercer semestre han llevado a cabo, dentro del diseño asistido por computadoras, utilizando Autocad, unos planos que le han entregado a los estudiantes de séptimo semestre que podemos ver el día de hoy unas maquetas de procesos industriales que en el caso de hoy, relacionados con los lácteos, podemos encontrar el proceso industrial de leche en polvo, queso picado, salado, caquetá, helados, sí, procesos industriales, que lo que hace es que los estudiantes puedan afianzar el conocimiento, haciendo uso de la creatividad, la innovación y de otras asignaturas que se integran dentro de este proceso. Esta actividad busca unir las áreas que vamos viendo durante nuestra formación como ingenieros de alimentos, áreas como sanidad y legislación, seguridad industrial, maquinaria de equipos y entre otras. Aparte de esto, también busca que toda la comunidad universitaria se dé cuenta de todo lo que realizamos teóricamente y lo que llevamos a la parte práctica. ¡Gracias!